Hola a todos, yo soy Tatiana Morales de la Biblioteca Pública de Rogers y ahora vamos a aprender cómo crear un resume o un curriculum. Y lo vamos a hacer utilizando los recursos que tiene la biblioteca. Así que si ustedes están buscando un trabajo o aún algunas personas han venido a la biblioteca que están aplicando para el desempleo y me dicen que después de ciertas semanas la oficina del desempleo les pide que hagan un profile en línea y también tienen que subir su resume. Así que si ustedes están en cualquiera de esas dos categorías y están buscando trabajo o están en desempleo pero les piden un resume, este video les puede ayudar. En la página de la biblioteca tenemos un sitio llamado Learning Express y en este sitio lo que está en inglés, esa opción no está en español, pero de todas maneras les voy a enseñar porque yo pienso que es una buena opción. Y lo que van a hacer es cuando lo abran les van a pedir información y al final les van a ayudar a crear su currículum o su resume. Así que les voy a compartir la pantalla y ahí les voy a enseñar cómo llegar a esa página. Vamos a ir a la página de la biblioteca que es www.rogerspubliclibrary.org. Cuando estemos aquí en la página le pueden cambiar a inglés a español como ustedes quieran. Y después van a entrar a e-media. Aquí en e-media vamos a ir al Learning Express y Learning Express ya lo habíamos usado antes cuando estábamos buscando información para la ciudadanía y para el GED. Así que vamos a entrar ahora otra vez. Vamos a hacer clic en visita. Ok, cuando estén en la página principal de Learning Express van a ir a Job and Career as Celebrators. Vamos a hacer clic aquí. Luego van a hacer clic en donde dice Build Resumes and Job Letters. Y estas son las opciones que le dan. Este si quiere hacer su cover letter. Este aquí donde dice Great Resumes es un tutorial. Es como una clase de cómo crear su resume. Si ustedes quieren pueden hacer clic en Start Tutorial y les van a enseñar paso a paso cómo hacerlos. O pueden seguir este que dice Build Your Resume. Y ellos les van a ir haciendo preguntas y van a ir creando el resume. Vamos a hacer clic aquí en Launch Career Tool. Vamos a hacer clic en I Want to Create a New Resume. Que quiere crear un nuevo resume. Y aquí les aparecen estas preguntas. Ustedes van a ir contestando pregunta por pregunta. Después van a hacer clic en Start Building My Resume. Y así son todas las páginas. Cada área del resume les van a hacer preguntas. Y al final les van a hacer, con todo lo que ustedes contestaron, les van a crear un resume. Y ustedes lo pueden guardar o lo pueden imprimir. Esta es una manera como pueden crear su resume. La otra es, vamos a regresar a la página de la biblioteca. www.rogerspubliclibrary.org. Y otra vez vamos a ir a Inmedia. Y de aquí van a entrar a tutor.com. Cuando estén aquí, si ya lo han usado antes, solo van a hacer clic en Sign In. Si no, tienen que crear una cuenta. Y cuando estén aquí en la página, esta es la página principal. Van a ir aquí abajo a donde dice Get Help Finding a Job. Y como les digo, estas son opciones nada más en inglés. Pero puede ser que les sirva. Van a ir a donde dice Drop Off a Resume for Review. Y esta es una opción cuando ustedes ya tienen un resume hecho, pero quieren que alguien se los revise o que les den sugerencias de cómo mejorarlo. Cuando estén en esta página, a donde dice What kind of help do you need? Eso quiere decir que ustedes van a dejar su resume y su cover letter que se las revisen. Luego aquí van a escoger qué tipo de ayuda necesitan. Si es un resume, ponen resume. Y aquí van a escoger de acuerdo a su situación. Si se acaban de graduar, si se están cambiando de carreras, regresando al trabajo, saliendo del militar, del Army. O lo que les aplica a su condición. Y luego hay dos opciones. Pueden copiar y pegar su resume aquí. O también si lo tienen grabado en su computadora, van a buscar el file aquí. Y luego ya cuando tengan todo esto lleno, le van a hacer clic en Submit. Y como les digo, en 12 horas les van a regresar con correcciones o sugerencias de cómo mejorar su resume. Estos son algunos de los programas disponibles para ayudar con su resume aquí en la biblioteca. Si necesitan utilizar una computadora o imprimir su resume, lo pueden acceder aquí en la biblioteca. Para imprimir, cuesta 15 centavos por blanco y negro. Todo lo demás es gratis con su tarjeta de la biblioteca. Muchas gracias por acompañarme. Y este fue el último video de la serie Recursos en Español. Así que si ustedes necesitan ayuda con alguno de estos temas o alguna otra cosa en la biblioteca, me pueden llamar al 479-270-2334. O también pueden llamar al número general de la biblioteca, que es el 479-621-1152. Muchas gracias.